¿Qué sensaciones le dejó el empate de esta tarde? Era importante sumar en esta etapa Personalmente seguís sumando partidos como titular en Guadurquiza ¿Cómo vas llevando tu adaptación y tu momento en el club? Muy bien, muy bien, contento La verdad que yo quiero eso, quiero ayudar al equipo en lo que sea Ahora me toca estar adentro, si me toca afuera lo mismo, seguir sumando Así que nada, contento por la oportunidad que me están dando Por otra parte se sorteó el fixture de la Copa Argentina Ya se conoció el rival que será Villa Dármine ¿Cómo se van a preparar para ese partido? La verdad que no lo tenemos claro Estamos yendo paso a paso porque sabemos que es muy importante El campeonato este que jugamos hoy Así que bueno, vamos paso a paso para ver cómo se van dando las cosas Ahora el miércoles tienen un lindo partido ante Platense El puntero del campeonato Sí, la verdad que sí, es el líder del campeonato Así que estamos trabajando para eso Para encontrarnos contra ellos Y que vengan ellos a nuestra cancha Con algo, con un poquito mejor de juego de nosotros Que se encuentren con un rival fuerte Y que podamos ganar, por sobre todas las cosas Que es lo que más queremos Gracias No, no No, no